Saludos señores, buenas noches en Ecosocial. Quiero decirles que cada año se celebra en Sosuba el festival de jazz más importante de la República Dominicana y es el Dominican Republic Jazz Festival, donde vienen artistas de todos los países del mundo a brindarnos su música. Este año fue una reunión de músico y público simplemente histórica. Más de 6.000 personas se dieron cita cada noche en este inigualable festival, que aparte de ser el festival más importante de la República Dominicana, es uno de los más importantes del Caribe. Así que les dejo con esta galería de fotos de nuestro festival. Hasta entonces. Más de 7.000 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 Más de 7.000